El Economista Televisión Pero ¿Cómo surge esta historia? ¿Lees un libro? ¿Ves un cuadro? ¿De dónde viene? Pues sí, es un proceso entre lo que es la estrategia de una marca y de crear una colección y también una cosa orgánica de, como tú dices, leer un libro, visitar un sitio histórico, un sitio arqueológico, un viaje que inspira y simplemente un paisaje también que evoca o que tiene una experiencia alfativa muy particular. Y es la combinación de esto que es orgánico y al mismo tiempo bastante meticuloso y académico que involucra una investigación muy seria con también la estrategia comercial y de promoción y de marketing de una marca. ¿Y cuánto tiempo te lleva a producir cada producto? Pues bueno, eso es muy particular. En el mundo del perfume eso no está tan establecido como otras ciertas industrias donde tienen procesos muy fijos. Aquí puede ser que un perfume te tome tres años terminarlo porque simplemente es lo que cuesta el tiempo el llegar a esa combinación perfecta donde ya el perfume se desempeñe técnicamente bien, se exprese estéticamente bien y que nos sentamos satisfechos el equipo de desarrollo. Y luego hay perfumes que duran seis meses donde salen rapidísimo y la idea está muy bien expresada ya desde el principio por el perfumista. Entonces es una cosa también muy flexible. Ok. Oye, y con un mercado ya tan amplio y habiendo tantas marcas de perfumes, ¿cómo logras competir ante esos monstruos? Creo que hay varias cosas. Primero, contenido. El poder de la idea, el poder del concepto detrás de la marca, de no quitar el dedo sobre nuestro concepto de la inspiración de un lugar y un momento histórico. De seguir siempre dándole mucho énfasis al storytelling y de representar esta atención al detalle también en la calidad del producto, ¿no? Que no nada más es una bonita historia y una bonita idea, sino que la expresión física, material de esto es de verdad de un nivel de lujo excepcional. Y la otra cosa muy importante es también la permanencia, el seguir adelante, el ser constante, el no dejarse llevar por modas y no dejarse llevar por así que las presiones en la industria y seguir representando y presentando el producto, presentando la colección para que la gente a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez que tiene el alcance del perfume ya lo haga suyo. Ya se lo puede ahora sí que incorporar a su vida. Y sabiendo que el producto tiene tanta historia, investigación, pues también se vuelve un producto muy de nicho, ¿no? Muy de segmento. Sí, creo que hoy, digo ya, la cuestión del storytelling, ¿no? Del contar una historia bien, ya no es una cuestión tan de nicho como era antes. Sigue siendo algo de lujo porque la verdad que con el mundo que vivimos hoy en día, que nos podemos detener a enfocarnos a la historia de cómo se hace algo o cómo sale algo y por qué tiene un valor especial, sigue siendo un lujo. Pero sí, ya no es una cuestión tan de nicho en cuestión de que es solamente para unos pocos que son de un club selecto de amateurs del perfume, ¿no? Es más bien algo que lo diferencia del sector masivo, donde el consumo es más rápido y también, ahora sí, como la altada al producto también es más efímero. Aquí es una dedicación y una conexión con el cliente y con las tiendas mucho más permanente. Claro. ¿Crees que tu producto tiene más alcance o más venta a través del e-commerce o de boca en boca? O sea, ¿tu cliente te busca más por qué medio? Bueno, es una combinación de todo. Definitivamente digamos que las tiendas son nuestras piernas, son lo que nos mantiene anclados en la tierra y lo que nos mantiene ahora sí que en movimiento, que la gente sabe dónde llegar para tener la experiencia del perfume, para olerlo fundamentalmente. Pero la plataforma online, el website, la promoción por social media, por blogs, por todo este tipo de plataformas que son de promoción online y el e-commerce que viene con eso, es digamos la mano que complementa a este como cuerpo comercial, ¿no? Este cuerpo de distribución. Claro. Es muy importante tener las dos partes, porque así como alguien siempre va a ser la persona que quiere ir a la tienda porque quiere tener una experiencia con ese vendedor particular o esa tienda particular o ese viaje que una vez fue a París y se lo compró ahí, hay gente que después de eso ya quiere recibir el perfume en la comida de su casa. Claro. Y hay gente que simplemente tiene una relación muy diferente con el producto. Entonces, el perfume siempre va a ser algo que está ligado estrechamente a la experiencia de. No es nada más una cosa de que promueves a través de un e-commerce. Claro. Entonces, no te compras un perfume online como te compras, por ejemplo, un reloj, una pulsera. El amor ahí no nace a través de los ojos, nace a través del olfato. Pero sí es importante tener eso porque mientras más se conoce la marca, mientras más tiempo está en el mercado, más vas haciendo un club de personas que están detrás de ti y que te consumen en el e-commerce. Claro. ¿Y qué tan difícil ha sido tú como mexicano lograr este éxito y posicionar tu marca? Pues no ha sido, como mexicano no es que ha sido difícil, de verdad que yo agradezco mucho a lo que es el hecho de vivir en una ciudad como Nueva York, donde es una meritocracia y donde la verdad que las puertas están abiertas a quien sea, mientras tú tengas algo que contar, algo que hacer y que trabajes duro por ello. Yo creo que eso no hubiera pasado en París, por ejemplo. Claro. Yo no hubiera estado viviendo en París si quisiera hacer esto, el perfume. No sé si la industria en Francia me hubiera abierto las puertas de la misma manera que lo hicieron en Nueva York. Aunque la industria del perfume en Nueva York es también muy francesa. Claro. Es mucha gente, pero hay una apertura de mente mucho mayor. Entonces, sí, el hecho de ser mexicano, tal vez en un lugar de más jerarquías y de más tradición como París, hubiera sido un obstáculo, mientras que Nueva York no ha sido un obstáculo. De hecho, creo que es algo como que da un punto de diferencia a lo demás. Claro. Por otra parte, creo que, como muchas cosas, el obstáculo más grande muchas veces de los mexicanos somos los mexicanos mismos. Y es curioso que después de haber lanzado en Barneys, en Fortnum y Maidstone, en Pantam en París, en Icetan en Japón, es hasta ahora, ¿no?, que podemos lanzar en Palacio de Hierro y que ahora ya tenemos una audiencia en México. O sea, ¿tú buscaste esa estrategia de primero desarrollarla a través de…? No, mi estrategia fue yo vivir en Nueva York. ¿Cómo se fuera desarrollando? Sí, fue… o sea, mi corazón de la empresa, mi corazón de la distribución siempre ha sido en Nueva York y siempre ha sido mi base ahí. Entonces, yo obviamente, mi primer mercado fue el americano. Claro. Y poco a poco fuimos a expandernos. México siempre es un lugar que siempre fue un interés muy grande al yo ser de aquí, al yo tener, pues, también a mi gente aquí, ¿no? Claro. Y, finalmente, ¿cómo logras combinar ciertas esencias muy típicas de México con cosas como más, no sé cómo llamarlas, quizás, este, complejas, ¿no?, tal vez de… Bueno, es que… O que tal vez no son del conocimiento de nuestra cultura, ¿no? Claro. Es que la importancia de la composición, del poder de la composición es algo que en la perfumería está muy conectado, por ejemplo, con la arquitectura, con el arte, con la escultura, con todo. La idea de la proporción y de la… de cómo haces una composición entre una cosa, una materia muy compleja y muy rica y otra más sencilla y tal vez más, este, más ligera. En cuanto hablas sobre ingredientes mexicanos, pues, es que los ingredientes mexicanos han estado en el mundo del renacimiento. En todos lados, claro. A través de muchos diferentes canales, mi imperio español sacó todo esto hacia afuera. Pero eso fue de las sorpresas como gratas para mí dentro de mi aprendizaje en el mundo de la perfumería con Rodrigo Flores Ruh. Empecé a descubrir que muchísimas de las flores más apreciadas, más interesantes, de las más como complejas en el mundo natural son mexicanas. El nardo, el cempasuchi, la magnolia grandiflora, la flor de huisache, el frangipani. Todas estas cosas son flores que vienen de nuestro país y que se han ya cultivado en todo el mundo, pero son de aquí, son autóctonas. Ok. Pues muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El Economista Televisión El Economista Televisión